... ...ahora mismo digamos el foco está puesto... ...en las necesidades que tiene el colegio Al-Andaluz... ...porque bueno, es cierto que necesitamos un nuevo centro de Nutrera... ...y que bueno, también la satisfacción de que ya tenemos por fin por escrito... ...que las obras van a empezar en el año 17 ¿no?... ...que ya nos han hecho el requerimiento de la documentación... ...la parcela sobre la que va a ir construido el colegio... ...bueno pues, con la idea de que empiecen las obras a lo largo del curso 17 ¿no?... Volviendo al nuevo colegio de La Mulata... ...ese requerimiento se ha cumplido ya por parte del Ayuntamiento... ...¿qué plazo hay y qué más se sabe?... ...sí, ya bueno, nosotros ya le hemos contestado... ...le hemos pedido otra documentación técnica... ...a los diferentes departamentos del Ayuntamiento... ...ya se le ha remitido a la Consejería... ...se le ha dicho que la concesión inicial estaba en 10 años... ...que fue en el año 2008... ...por lo tanto hasta 2018 tienen para poder empezar la obra... ...sin necesidad de hacer ningún trámite más... ...y bueno, ahora estamos pendientes de una reunión con la viceconsejera... ...pendientes precisamente, bueno, de qué plazo estamos ya... ...para concretar del nuevo centro ¿no?... ...nosotros estamos siguiendo, moviéndonos y apretando... ...como es nuestra obligación... ...porque además entendemos que es necesario el centro... ...no sólo por el tema que a lo mejor trasciende más... ...que pueda ser la eliminación de las aulas prefabricadas de la mulata... ...que es verdad que el Colegio de Andaluz es un edificio muy antiguo... ...y que bueno, se ha quedado digamos un poco obsoleto... ...con respecto a la necesidad de poder tener un colegio... ...sino con otras cosas que a lo mejor no se ven tanto ¿no?... ...sino con la necesidad de que tengamos otro colegio más con comedor... ...que eso por ejemplo es esencial en Utrera... ...necesitamos un colegio más con comedor, el nuevo tendrá comedor... ...entonces que desahogue un poquito por ejemplo... ...ahora mismo tenemos con comedor Coca de la Piñera y Álvarez Quintero... ...entonces son especialmente Álvarez y bueno Fontanilla... ...pero especialmente Álvarez Quintero lo tenemos muy saturado... ...ese colegio tendría un comedor en una zona muy próxima... ...con lo cual le digamos aliviaría... ...aliviaría la presión que actualmente tiene el Colegio de Álvarez Quintero... ...es decir que hay muchas razones por las que Utrera necesidad de un colegio... ...no solo las que son digamos de debate público... ...sino otras por las que de verdad estamos convencidos ¿no?... ...tener un salón de sus múltiples grande... ...que pueda además estar disponible para todos los centros de la zona ¿no?... ...como por ejemplo está el Montessori por allí cerca... ...es decir que las necesidades van más allá de un cambio de aulas... ...no solo son las aulas, las aulas en un centro quizás sea lo de menos... ...los principales son los profesores, el equipo humano que hay detrás... ...y luego pues todo aquello que muchas veces pasa desapercibido... ...a los ojos de los que no estamos todo el día metidos en un colegio ¿no?... ...no falta que se apruebe el presupuesto de la Junta... ...que por cierto dice que lo van a aprobar... ...o que se va a aprobar el presupuesto general de Andalucía en octubre... ...licitación de obra y relación del proyecto... ...sí en principio estamos barajando dos posibilidades... ...ahora mismo según las conversaciones que hemos tenido con la consejería... ...una posibilidad real es que pueda tener ya consignación presupuestaria... ...el proyecto y se pueda sacar adelante... ...la otra es que con el presupuesto del año que viene... ...podamos incluso plantear la licitación conjunta de proyecto y obra... ...pero eso es algo que los servicios técnicos estaban estudiando ¿no?... ...estamos intentando ver cuál es el camino más corto... ...o sea al final todo ahorro de trámite administrativo pues será bueno... ...pero bueno ya sí es verdad que el compromiso firme existe desde hace tiempo... ...las restricciones presupuestarias a las que hemos estado sometidos en los últimos años... ...pues ha condicionado mucho la política de infraestructuras educativas... ...no sólo en Andalucía sino prácticamente en España... ...y no sólo en las educativas sino prácticamente cualquier tipo de obra pública... ...hoy por ejemplo tenemos una noticia en la que la patronal de la obra pública... ...está advirtiendo sobre la ausencia de obra pública en general en España... ...los colegios no dejen de ser obra pública... ...pero yo creo que sí que ya ha llegado el momento en que eso se desatasque ¿no?... ... ... ... Gracias por ver el video.